Quiero volver a verte En mis labios tenerte La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar Carita de inocente Pero nada obediente Sé que tienes en mente Y entre tanto ruido quiero aceptar No sé cómo llegué a ti Ahí también volví Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa, pasando la nota De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa, pasando la nota De boca en boca Oh, hi, you make me feel Yeah, yeah El piso me da vuelta Y estoy viendo violeta Ya estoy en la segunda vuelta Y mis sentidos van a explotar Y mis sentidos van a explotar Yeah, yeah, yeah No sé cómo llegué a ti Adíctame, volví Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa, pasando la nota De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa, pasando la nota De boca en boca Que me recorre todo el cuerpo y desenfoca Oh, how you make me feel Make me feel good Oh, how you make me feel Make me feel good You make me feel good Make me feel good Make me feel good Make me feel good Baby, set me free Come and fly with me Okay, don't give me Cause I can make you okay Ey, 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 ey Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa, pasando la nota De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa, pasando la nota De boca en boca Make me feel good Oh, how you make me feel Make me feel good Oh, how you make me feel Make me feel You make me feel good Make me feel good Make me feel good Make me feel good Everyone You make me feel good Yeah No You make me feel good icki No